La Ciudad de México confronta cada día un mayor deterioro ambiental, derivado de sus intensas actividades económicas, sociales y políticas. Ante esta situación, es cada vez más urgente determinar mejores estrategias para amortiguar este deterioro, en aras de la sustentabilidad de la Ciudad de México y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Como parte de esas estrategias, se encuentra en la creación y conservación de las áreas verdes urbanas. Estos espacios son indispensables por los múltiples servicios ambientales y sociales que prestan dentro del ambiente urbano. Entre los servicios ambientales que las áreas verdes urbanas prestan a la ciudad, se tiene la captación de agua pluvial hacia los mantos acúferos, la generación de oxígeno, la disminución de los niveles de contaminantes en el aire, la disminución de los efectos de las llamadas islas de calor, el amortiguamiento de los niveles de ruido, la disminución de la erosión del suelo, además de representar sitios de refugio, protección y alimentación de fauna silvestre. En cuanto a los servicios sociales, las áreas verdes urbanas representan los espacios favoritos para el esparcimiento, recreación y deporte de sus habitantes, además del realce de la imagen urbana, haciendo de ella una ciudad más agradable y con una identidad propia. Las áreas verdes urbanas están definidas por la ley ambiental como toda superficie cubierta de vegetación natural o inducida que se localiza en el Distrito Federal. Como su nombre lo dice, las áreas verdes urbanas son aquellas que se localizan en suelo urbano, el cual está delimitado por los programas de desarrollo urbano delegacionales. Para Noticieros Nuestra Visión, Violeta Chávez Morales.